Le agradezco que nos regale unos minutos en medio de esta tragedia al doctor Miguel Luna, padre de Leonardo Luna. Doctor, muchas gracias, muy buenas noches. Sí, ¿cómo estamos? De antemano, nos unimos a su pena, doctor, y le agradezco que nos regale unos minutos en medio de esta situación. A ver, dígame una cosa, leía yo esta tarde de esta información que incluso lo presionaron a usted en la Fiscalía para firmar una liberación del parque en torno a esta situación. ¿Fue así? Sí, no en el parque, sino en la Fiscalía. Los hechos fueron lamentables. Una vez que el evento fue dramático, fuimos a un parque de atracciones y fuimos a un carril de Río Rosalado. Cuando yo me percaté que mi hijo ya no estaba ahí, me fui a buscar y me percaté que había una succión ahí en mi pierna y yo me fui a succión. Yo estuve a punto de ahogarme, fui a una cisterna grave, a una caverna ahí. Me tuve que, yo que ir a la superficie para respirar y tratar de rescatar a mi hijo. Yo prendí la lápora de mi celular para buscar a mi hijo. Finalmente lo rescaté y lo jalé. Vi a la superficie que había una como ratadilla o algo así y la presioné y le jalé a mi hijo. Le dio los auxilios. Llegó parte del parque sin ningún tipo de equipo para la generación. O sea, es un parque acuático, es un parque que debe tener, si hay un accidente debe tener equipos para realizar. ¿Para emergencias? Para gente ahogada, para gente ahogada. No para, pero no tenía nada de eso y yo le decía, yo soy cadáver y médico interrista y tengo todas las gerencias para eso. Y yo le seguí dando a mi hijo la generación. Me llevaron nunca en un coche de golf a una ambulancia del parque. Nunca activaron el 911 que era obligado, era obligado porque el 911 es de emergencias, de atención de emergencias. Es legal, es legal. Nunca lo activaron, nunca lo activaron. Llegó una ambulancia del parque. Me dieron a un hospital. El hospital mexicano era muy cercano y me dieron a un hospital de Prada de Carmen que fue a más de media hora. O sea, eso es irregular. Vine al hospital de Prada de Carmen, no había un médico especialista y yo les brindé mi expertise. Yo soy médico especialista y ojalálogo que tengo expertise para esto. Y me dejaron actuar. Es una emergencia. En una emergencia puede cualquier médico capacidad dotado a actuar como yo. Y no me dejaron actuar. Doctor, ¿todavía reaccionaba Leonardo cuando usted lo rescató, cuando logró sacarlo? Estaba, yo no sabía cómo estaba él, sin embargo, minutos después, sí había sido vitales de él, o sea, sí estaba vivo él. Yo no sabía cómo estaba porque no tenía ni un auditor de eso, pero cuando llegó al hospital, sí había sido vitales de él, sí estaba él vivo. Entonces, yo, en ese momento yo activé la ambulancia aérea para tratarlo hacia México con gente competente. No que no fuera malo, sino que hay gente experta en esto. Yo me comuniqué con el doctor Héctor Carrillo, que es jefe de la terapia de México, y me lo suena llamar y me dijo, estamos aquí para ayudarte a tratar a tu hijo. En ese momento dije yo, a los del hospital, vamos a tratar a mi hijo ya, ahorita ya. Tuve cierto... Yo sentí cierta resistencia desde el lado a mi hijo. Pero, pero, vamos, ¿con qué sentido, doctor? Lamentablemente, las cosas se dieron así, como nos los platican, y después tuvo que ir a la fiscalía de Quintana Roo. Ahí, tengo entendido, estuvo más de seis horas. ¿Por qué? ¿Y cuál era la situación? ¿Por qué no le entregaban el cuerpo de su hijo? Sí. Después de que mi hijo falleció, hace este día, el domingo 28 a las 12.50, yo pensé que ya me han hecho el anuncio del hospital a la fiscalía, lo cual no lo hicieron. Yo tuve que ir todavía al hospital para exigir que lo hubieran hecho el anuncio de la fiscalía, lo cual no lo habían hecho. Estuve ahí una hora hasta que llegaron los peritos obligados por mí, para hacer el levantamiento y todo. Después de ahí, me fui a la fiscalía para, yo lo que, mi esposa, que es muy bonosa, muy misericordiosa, no quería de que tocara a mi hijo en nada, porque, porque una cosa de ley no tenía ningún sentido. Si ya estaba el negocio del ahogamiento, no tenía por qué hacer algo más. ¿Usted pidió la dispensa de la necropsia? Sí, claro. Sí, claro. Porque no tenía niña 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 niña. Si estaba el acta de función con eso, no tenía ningún sentido hacer negocio de mi hijo. Claro. Porque había en qué mutilato y a honor a mi esposa y a mi hijo. Sí. Sí. ¿Esta fe de paz, de exculpación, déjeme decirlo así, al parque de lo ocurrido? Sí. Sí. A veces me dijeron, tengo yo autorización nada más de que dé usted un perdón al parque. Dijo, es que yo tengo que hacer una autoridad de hechos. Dijo que no, que era nada más un perdón. Dijo no. Sí. Y yo me senté de cumplida, me arrodillé ante la abogada y lloré con ella para que me permitiera que yo hiciera una relatoria de hechos. Ella, ella, eso, yo creo que le toqué un... Un... El corazón. El corazón. Y lo permitió. Y ya. Pero yo estuve con, yo le llamé a el fiscal Villarreal y me dijo, debe que usted acepte una perdón al parque. Sí. Fue algo grave. Fue algo grave. Fue algo... O sea, fue intermediatorio. ¿Qué sigue ahora, doctor? ¿Qué es lo que está usted pidiendo? Yo lo que quiero es justicia. Lo que quiero es que el parque no tenga otras cosas igual y que no vuelva a ocurrir algo igual. O sea, realmente no quiero dinero. Claro, lo que quiero es que sea justicia y que no vuelva a ocurrir. Según me han investigado, ha habido esto hace años, ha habido algo igual, pero la gente por dinero, por presiones, no ha hecho justicia. Yo quiero justicia. Yo no quiero dinero. Yo quiero justicia. Pues, doctor Miguel Ángel Luna Calvo, le agradezco estos minutos. Le reitero, por supuesto, unirnos a su pena, por supuesto, y seguiremos pendiente de lo que ocurra en este caso. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, don Bendiga. Y quiero justicia para mi hijo, Leonardo. Le agradezco. Muchísimas gracias. Es el doctor Miguel Ángel Luna Calvo, el padre de este pequeño Leonardo de a escasos 13 años que falleciera el 27 de marzo en este parque de atracciones allá en Quintana Roo.